los cacahuatazos, los balazos y de antemano me gustó mucho un tema de la sonora dinamita que lo ando busque y busque y busque a través de internet no lo encuentro el tema se llama, claro que si, pedazo de cariño que bonito tema, la manera de Ramón Rojo Sonido vamos a disfrutarlo en este programa de www.impactosonidero.com la auténtica sonora dinamita ahora en cada esquina hay dinamitas saludos para Jossi, per, güerita Joss, el camarón Rodríguez que nos está viendo vaya camarón, y este tema nos dice así pedazo de cariño, la auténtica sonora dinamita un tema que tocamos allá en San Juan de Aragón cuando se armaron los cacahuatazos vamos a bailar dedicado para mi amigo el Magner y Mickey's Jr. servillete tongo la auténtica sonora dinamita mira nada más que ritmo mira nada más esos tambores pedazo de cariño sabroso sabroso los de santanita que estuvieron allá en San Juan de Aragón pedazo de cariño esta angustia que llevo en el alma no es más que amor que me roban para el club club de baile Urmanda Show hola chanda changa yo siento una herida y en mi corazón sonido Víctor Sánchez ahí no me no me no me no no tú te la llevaste contigo mi amigo Ramón Eche el beso porque te fritiné Y Carolina Hernández Sabroso ¿Cómo? ¿Cómo se llama la copia? ¿Cómo se llama la copia? Ya mi corazón te ha olvidado Pedazo, pedazo de cariño Pedazo, pedazo de cariño Para Alberto García Allá en los Estados Unidos Patricia García López Nos está viendo Y él en flores Esos tambores Chanda 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 ¿Cómo? 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 Chacho Mix Hernández Saludos Víctor Aquí nos vemos el 9 de diciembre Con Ramón Rojo Chanda Allá en la armita Zaragoza Como la voz Pedazo de cariño Cobrasil Sabroso Sabroso Esa noche compartiendo la cabina Tribulado Sonido candela Ahora que piensas La voz De sonido candela El que un día dejaste Hace abandonado Y Víctor Sánchez Sonido No quiero mujer Con cariño Ya mi corazón Ya no quiero mujer Con cariño Rímel Sabar Ya mi corazón ¿Cómo se llama? Con cariño Pedazo 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 Chacha 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 Changa Esa es la pares Ay no ma Ay no ma Para la candra El chillo Camila Jiménez Sánchez Y aquí de Santa Anita Con Changa Ahora que piensas Regresar contigo El que un día dejaste Hace abandonado Ya no quiero mujer Con cariño ¿Cómo? Ya mi corazón Te ha olvidado Ya no quiero mujer Con cariño Pedazo De cariño La auténtica Zingambita Pedazo Pedazo De cariño Pedazo Pedazo Para mí Sánchez Flore Lara Nos está viendo De cariño Dicés Ramírez Marín De cariño Ernesto Donates Chavito Lierne César González Directamente de la zona Sur Coyacán Señor de México Se va Se va 900 Coyacán En Coyacán 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 Ad Tampa ibe Mata Mata Zingui